...de conocer el mundo y de controlar el mundo. Cuando el Ica le presentó la gramática española a los Reyes Católicos, los Reyes Católicos le presentaron, oiga, ¿está aquí cómo es esto? Bien, la respuesta fue, esta es la forma más completa de funcionar el mundo. Fíjense ustedes que en el lenguaje tenemos nosotros nuestra forma de Ica y por tanto nuestra manera de funcionar. No es extraño que se diga que ahora ustedes tienen que saber, lee, canté, etc. Porque son formas que de una u otra manera construyen también realidades y identifica también procesos. Es curioso que es más del castellano, el plan Borges, no se va a hablar de Francia, pero también un bien que va a ser universitario. Ustedes se van a hacer cuenta de que estamos en el mundo universitario. Ojalá ustedes se den cuenta de la dominación del mundo interno también, de la manera de pensar, de la manera de construir. Por eso las palabras obligan y construyen sujetos. Y como construyen sujetos, es al mismo tiempo la posibilidad de construir ciudadanos. Esto es por tanto que sustentiva un primer elemento de la palabra. Construyen significados y posibilidades de vida. Lo cual implica que si nosotros sabemos lo que queremos decir todas las palabras, tenemos capacidad de controlar el mundo, de dominar el mundo, y por otra parte también de transformar. Por eso es necesario el rigor de los conceptos. El rigor conceptual implica definitiva tener la capacidad de explicar. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes como un ejemplo, no, digo, a ver, se digan a usted un Podemos, y lo que dice bien, vamos a simplificar los conceptos, lo mismo que para política social, no lo vamos a poner en la política social, hay que decir un Podemos, un Manífero. Pero bueno, sí. Es un poquitito más, la cantidad de diversidad, los Maníferos, Maníferos, hay muchos, incluso hasta los fines, esos... Bueno, Maníferos, ¿de cuánto pasa? Ah, bien, claro. Desgastamos un coquillito de Maníferos, que actualmente son los Maníferos, no que viven en la acción. ¿Cuándo pasa? Yo creo que hay muchos Maníferos, ¿de cuánto pasa? Que significen mejor el concepto de gobierno. O sea, más que no con el uso del concepto de gobierno. Tienen orejas en carga. Ah, miren, miren. Maníferos de cuatro patas con orejas en carga. Pero tenemos el mismo problema, un poco más, colmillos preeminentes. Bien, entonces nos empezamos a acercar. Un Conero es un Manífero de cuatro patas con el colmillos preeminentes de orejas en carga. Y segundo, pero algo más. Miren, y tiene corazón. Aquí, ¿de acuerdo? Nos vamos acercando, ¿no? Al ejemplo del Conero. El Conero es un Manífero de cuatro patas con el colmillos preeminentes de orejas grandes. Bien, cuando yo voy a ver el zoológico y voy a ver el zoológico y voy a ver el zoológico, tiene que ser presencia de un co-deco grande. Colmillos grandes, orejas grandes, con la corta, aquí y con los grandes son ellos. Claro, un co-deco no puede ser un zoológico y no puede ser nunca, ¿no? Un co-deco grande. Falta la división de clases, de género, las características de su naturaleza mecánica, sin embargo lo hemos atraído. Bien, lo mismo pasa con conceptos como políticas sociales. Lo mismo pasa con conceptos como los derechos humanos. Con conceptos que nosotros utilizamos en el ámbito de los cotidianos desde el punto de vista, por ejemplo, desde el cual es una obra del empoderamiento. O sea, hay que empoderar. Las palabras tienen tabulismas crónicas de conceptos. Para que nos vayamos dando cuenta, cuando se simplifican los conceptos semánticos, lo que aparece es que el concepto tiene una definititud, no que el concepto implique esa realidad. No se trata de que el concepto implique la realidad, sino que sea aproximada. Si consiste en que tener una aproximación, nosotros nos damos cosas complejas. Bien.